Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los asentadores. Voy a dividir el tema en dos vídeos para que tengan una temática diferenciada cada uno. En este primer vídeo voy a enseñar a limpiar un asentador y aplicarle pasta. En el siguiente vídeo hablaré de cómo fabricar un asentador desde cero. Para el tema que nos proponemos lo que necesitamos es un asentador ya fabricado. En este caso tengo aquí un asentador de Utset al que le pedí que no le echara óxido de cromo, que lo fabricara sin óxido de cromo para aplicarle pastas de diamante encima. Este en origen tuvo pasta de diamante de en torno a un grit 4000 por un lado y 8000 por otro, de la marca D&T. Se absorben bastante sobre el cuero, dejan una buena costra con el tiempo a medida que se van cargando de partículas de acero, con lo cual limpiarlo fue una tarea de paciencia y lijas, pero como veis la superficie de acabado ha quedado lisa, suave y con el cuero virgen. Está un poco coloreado porque las pastas de diamante de DMT para distinguir de qué tipo de grites cada una llevan un colorante, que eso sí que ha calado más en el cuero y ha sido más difícil de quitar. Pero el cuero ahora mismo, luego haremos zoom, pero tiene un tacto muy suave y además está a tercio pelado. Si paso el dedo hacia un lado, si paso el dedo hacia un lado cambia de color, si lo paso hacia el otro pues es un pequeño pelito que se va moviendo, como esos pequeños tejidos a tercio pelados, la piel de un melocotón, etc. Eso es señal de que tenemos un pelito suave y listo para asentar. ¿Qué utilicé para limpiar el asentador? Bueno, esto se utiliza con lijas al agua sin usar agua, siempre en seco. Con los asentadores de cuero podemos usar aceite, pero lo que nunca podemos utilizar es agua. El agua destroza el cuero, tanto en asentador como en cualquier otro tipo de presentación. Si el cuero está en muy mal estado, está muy cargado de partícula de acero, ya ha calado en profundidad o tenemos que quitar mucho material de la superficie para limpiarlo, podemos utilizar una lija al agua del 180. En caso de que sea una limpieza superficial, que solo queramos retirar una pequeña capa de metal que haya quedado atrapada, quiero decir, del desgaste encima del propio óxido de cromo, que se van depositando partículas metálicas, igual que cuando afilamos por encima de una piedra. Si solo queremos hacer una limpieza de esa capa superficial, lo que podemos utilizar, aquí no se ve el grano de la... como es un recorte, ahí no se ve. Podemos utilizar una lija al agua de un grano 400, por ejemplo. Podríamos utilizar un 600 sin problema, pero bueno, el caso es que sea un grano medio, medio fino, para no quitar toda esa capa de óxido de cromo que tenemos encima. La forma de uso, fácil, recortamos un pequeño trocito y lijamos. Vamos lijando siempre en una dirección por una razón muy sencilla, porque se va a levantar mucha viruta de cuero y si lijamos para las dos direcciones, al final lo ponemos todo embarrado. Si queremos quitar mucho de golpe, sí que podemos frotar con un poco más de brío en todas direcciones, pero luego de cara a dar un acabado que sea más limpio, que sea más suave, y sobre todo que no nos estorbe en el proceso, pues cogemos, vamos lijando en una dirección, con nuestro trocito de lija al agua y vamos echando. Cuidado porque esto mancha bastante, no es nada que no se pueda quitar, con un pequeño cepillo, con cualquier otra cosa, pero se saca bastante viruta de cuero. Y esto es así porque el cuero, a pesar del poco grosor que tiene, es capaz de resistir muchísima abrasión a base de ir soltando pequeñas virutitas de material. Entonces, va a seguir frotando, podemos sacar muchísima viruta. El cuero nos va a durar años, pero a la hora de lijar sí que lo podemos poner todo perdido. Entonces, en una superficie que luego sea fácil de limpiar, fácil de recoger, y en principio esas son todas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Con estas pastas, con estas pastas de diamante que yo utilicé, las limpie bien casi todas, menos la más vasta que había hecho una costra importante, no sé si es porque le eché mucha pasta o porque absorbió mucho acero a base de comer más que el resto, pero me estuvo dando bastante trabajo para conseguir arrancar toda la costra que se había formado de pasta y de acero sobre la superficie, y en vez de una 180 de esta marca, me pasé a una lija del 120 de 3M. No sé si es por la diferencia entre estas, que son de Worldcraft, o por la diferencia en el tamaño de la partícula, que el 120 es más agresivo, pero conseguí un resultado espectacular. Entonces, si veis que os cuesta, cambiar a un grano más vasto o cambiar de lija, o incluso si queréis podéis utilizar una lijadora orbital o una herramienta eléctrica. El cuero no lo vais a gastar por fricción en mucho tiempo. De hecho, lo de las herramientas eléctricas es recomendable cuando estéis fabricando vuestro propio asentador, luego os lo diré, porque conseguir sacarle este pelito tan suave a la capa de la flor o del cuero puede costar a mano muchísimo tiempo. Una vez dicho esto, lo siguiente que nos queda, ya que tenemos esto limpio, que lo tenemos listo para asentar directamente sobre cuero virgen o para aplicarle pastas, el siguiente paso es aplicarles las pastas. Tenéis varias opciones en el mercado. Unas muy conocidas son los compounds, que son los compuestos, las barritas estas de material abrasivo, de Bark Rivers. Tienen bastante fama, eso sí, son un poquito caras, pero al que le guste el tema, pues es una opción bastante recomendable. Una opción mucho más barata y mucho más asequible, el óxido de cromo en polvo. El óxido de cromo es un abrasivo estándar, se utiliza en la presentación que se utilice, ya sea en polvo, ya sea en crema, en barrita de cera, o en cualquier otra presentación, siempre la misma partícula. Otros compounds, otros abrasivos, pues bueno, ya son partículas de óxido de aluminio o de otros compuestos abrasivos de diferentes tamaños de grano. El óxido de cromo, siempre el óxido de cromo 3, porque hay seis tipos de óxido de cromo. El óxido de cromo 3, que es el que nosotros utilizamos, es una partícula muy pequeña y muy dura, siempre tiene el mismo tamaño de grano, no es como otros compuestos de óxido de aluminio o de otras partículas que se pueden ajustar el tamaño. El óxido de cromo siempre tiene el mismo tamaño de partícula, es inocuo, hay gente que me ha preguntado, ¿no es tóxico? No, el tóxico es el óxido de cromo 6, el óxido de cromo hexavalente. El resto de óxidos de cromo tienen una toxicidad variable, pero el 3 es bastante inocuo. Se utilizan bastante los ceramistas o los de bellas artes, porque es un pigmento verde, con un color verde intenso muy bonito. Nosotros lo utilizamos porque es una partícula muy pequeña y muy dura, tiene una dureza de 9,4 en la escala de mos, creo recordar, siendo 10 el diamante. Entonces, al ser tan pequeño y tan duro, arranca metal de una forma muy fina, muy suave y con consistencia. Dicho esto, después de enrollarme, tengo aquí dos presentaciones distintas, una es una barrita de pasta puma y otra es óxido de cromo en polvo. No vais a disculpar, que se me ha olvidado traer una cosa. Vengo enseguida, la tengo aquí al lado. Me ha faltado este pequeño detallito. Para aplicar el óxido de cromo en polvo, no lo podemos echar directamente cuando lo estamos aplicando por primera vez. Necesitamos aplicar primero aceite de máquina. Aceite de máquina, por ejemplo. Podemos utilizar también aceite de armas, he llegado a utilizar en algún caso, uno de estos sprays para lubricar las escopetas por dentro. Podemos utilizar, he visto utilizar a los compañeros de Top Knives, si miráis en su canal en YouTube, pues utilizan aceite del de Johnson's Baby, de los niños, cogen un cuenco y hacen una mezcla de aceite con óxido de cromo. La opción que utilizo yo normalmente, pues es coger esto, echar unas gotitas, extender con un paño, un papel, un trozo de papel, por ejemplo, y luego espolvorear con un pequeño cuchillito el óxido de cromo por encima y extender aplicando con el dedo con un guante. Echar muy poco óxido de cromo porque aunque veáis que cuanto más le echáis se queda más verde y más bonito, la capacidad de fijar polvo que tiene el aceite de máquinas es escasa. Luego os podéis pasar tiempo quitando polvo suelto y eso es una guarrada. Como quiero un acabado un poco más, una capa un poco más densa y más consistente que con el polvo y el aceite, he comprado la barrita de pasta puma, como os he dicho antes, que esto al venir ya, al ser una cera saturada de óxido de cromo, pues la cera en sí misma sirve de soporte para las partículas de polvo que ya trae disueltas, como digo, y entonces pues es una forma de fijarlo y no es el polvo suelto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a elegir una de las caras, la que más rabia nos dé. Estoy mirando la que tenga más colorante, creo que voy a utilizar esta para aprovechar y para cubrir el tinte que trae de fábrica la pasta de diamante que se le ha quedado fijada al cuero. Esta no me voy a quedar con esta. Es amarilla que es un poco más cantosa. Tengo la barrita de óxido de cromo, vamos a hacer zoom y vemos el proceso. Tenemos aquí el trozo de cera con óxido de cromo, que esto es como un plastidecor de los de toda la vida, y lo que vamos a hacer es coger y untarlo. Si vemos que está muy denso, como es el caso, pues vamos a calentarlo un poco. Tengo aquí al lado un calefactor. Vamos a darle un poco de calor. Bueno, después de calentar un poco la barrita, es más fácil. Lo cogemos, lo vamos aplicando por encima de la superficie y luego igualaremos las irregularidades que pueda tener. Con la capa que estoy dejando, voy a tener para muchos asentados y para ir retirando luego con lijas suaves y para volver a asentar y volver a retirar y volver a asentar, etc. ¿Por qué? Porque a diferencia de con el polvo, que es una capa muy fina, al dejarle el polvo en una capa embebido, disuelto dentro de una capa de cera, pues tengo un cierto espesor más allá de la simple capa de polvo que podría dar con el aceite y el bote de óxido de cromo en polvo simplemente. Voy a calentar un poco más la barrita, extender un poco más, pero en general, ahora lo que queda es igualar la superficie. Voy a seguir calentando y cuando la tenga un poco más en condiciones os enseño. Como veis, tengo el asentador ya terminado, tiene una capa de un verde intenso muy uniforme y de esta barrita de pasta puma, que cuando las compré venían dos, no valen muy caras, pero eso sí creo que son a unos entre 6 y 10 euros, no recuerdo, cada barrita venían dos juntas, pues de toda la barrita me ha sobrado este trozo. ¿Por qué? Porque he sido bastante generoso en la aplicación y le he dado una capa bastante gruesa. Esto que me permite años de asentado con la capa que le acabo de dar, siempre y cuando lo vaya limpiando con una lija del 400, una lija del 600, con unas pasadas suaves. ¿Por qué? Porque a medida que tengamos que reponer el óxido de cromo de la superficie del asentador, no lo vamos a hacer con la barrita de pasta si no queremos, tenemos otra opción. Permitidme que me quite esto. Tenemos otra opción, que es ya una vez que tenemos una base sobre la que echar más óxido de cromo a medida que se nos vaya gastando, a medida que se nos vaya ensuciando, lo lijemos y tengamos que echar más, que puede ser perfectamente cada 3, 4, 5 o incluso 6 meses, esto, el mantenimiento es bastante bajo, cuando tengamos que hacer ese mantenimiento, que puede ser una, dos, tres veces al año como mucho, lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, lo que podemos hacer para que sea más barato es tener un bote grande de óxido de cromo, que son muy baratos, es un compuesto muy barato. Lo difícil no es conseguirlo, lo difícil es conseguirlo en pequeña cantidad, porque incluso lo podéis conseguir por sacos de 25 kilos por un precio prácticamente irrisorio. Lo difícil es conseguirlo en presentaciones pequeñas. Se ve bien en la cámara, está el zoom, enfócamelo aquí, por favor. ¿Veis esta pequeña cantidad que tengo en la punta del cuchillo? Bueno, pues aquí he sido demasiado generoso cogiendo, aquí me sobraría como la mitad. Si yo cojo y tiro, esto sería ya más cercano a la realidad. Espolvoreando esta cantidad de óxido de cromo por encima de toda la superficie del asentador y extendiéndolo con un dedo y con un guante puesto, haciendo círculos sobre la superficie, extendiéndolo y repartiéndolo, sería suficiente para tener el asentador listo para otros 4, 5, 6 meses. Entonces, el mantenimiento lo vamos a hacer con polvo por sencillez y por economía y solo cuando estemos de cero aplicando óxido de cromo, a mí que me gusta tener una capa generosa, es cuando utilizaría la barrita. También, como os digo, se puede hacer de cero con el aceite, que sería, no lo voy a hacer porque ya tengo la capa bastante, me ha caído aquí un poco de polvo, vamos a devolverlo al bote. Como ya tengo una capa generosa y estupenda, pues no necesito aplicarle más y desde luego mezclar dos métodos no tiene sentido, pero esto sería cortar la punta del bote de aceite de máquinas de coser, que es fácil de encontrar, empapar un paño, dar unos toquecitos en la superficie, es por polear y extender. Es sencillo, la cantidad de óxido de cromo que echamos es menor, por eso repito, por eso prefiero esta técnica. No lo he dicho, pero lo digo ahora sí metido un poco entre medias. Una vez que esto se enfríe, le he estado dando calor para que sea más fácil de extender, lo he estado extendiendo con la mano, pero la superficie es irregular. Una vez que se enfríe, que sea un poco más sólido, puedo coger una lija del 400 y darle unas pasadas suaves por encima para dejar la superficie lo más plana posible. Podría utilizarlo ya así directamente, pero si queremos una superficie todavía más regular y más plana, le podemos dar un lijado inicial para todos esos surquitos, esas onditas de haberle pasado la mano, que desaparece. Como nota final, ya para concluir, que siento que me extiendo mucho cada vez que me pongo a grabar, os diré que esto no tenéis ni siquiera por qué comprarlo, lo podéis fabricar vosotros en casa. ¿Cómo? Con un bote de óxido de cromo, en polvo, y con algún sebo, con algún tipo de sebo, algún tipo de grasa sólida a temperatura ambiente. Esto es sencillo, no hay más que coger ese trozo de grasa que sea sólido a temperatura ambiente, sebo, lo que queráis, lo metéis al baño María, dentro de un botecito, que vaya a ser luego de donde vais a coger la pasta ya de óxido de cromo, disolvéis bien hasta que toda la grasa se vuelva líquida y vais echando cucharaditas, pequeños cacitos de óxido de cromo hasta saturar toda la disolución. En el momento en que eso esté saturado, ya no admita más óxido de cromo, pues es dejarlo enfriar, que la grasa vuelva a su ser a temperatura ambiente, se solidifique, y eso ya lo podéis utilizar para aplicarlo como una pasta. Es más fácil comprarlo, no vale mucho, ya os digo, con esto me va a durar para bastantes años, pero en caso de que lo queráis fabricar, que por gusto o por economía, porque sale más barato, a fin de cuentas, pues tenéis la opción de hacerlo. Dicho esto, en el siguiente vídeo vamos a ver qué materiales necesitamos y qué medidas son las ideales para unos asentadores para fabricarlos en casa desde cero. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Pero has dejado ya de grabar, ¿no? Si esto ya es alisar el asentador. Sí.